Es justo y necesario que rindamos un homenaje a uno de los alimentos más nutritivos y económicos que tiene la población ecuatoriana para alimentarse y alimentarse bien. Aquí tenemos una herramienta económica, nutritiva y que puede ayudar a combatir este mal endémico que padece el país. Mediante acuerdo ministerial número 005 el 11 de enero del año 2019, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció el primer viernes de julio de cada año como el Día Nacional de la Carne de Pollo, con el propósito de promover su consumo entre la población ecuatoriana, como muestra también de un reconocimiento importante y potente a la proteína animal. Así que yo quiero este día a través de este importante evento aplaudir, felicitar y sobre todo comprometerme a continuar trabajando muy cerca de ustedes, muy cerca de quienes son parte de esta cadena productiva. La carne de pollo es un producto primordial de la canasta básica familiar y el alto valor nutricional, pues ya de manera reiterativa lo hemos venido escuchando. Así que debemos consumir carne de pollo. En el año 2020, el valor bruto anual de la producción fue de 3.500 millones de dólares. Se produjeron aproximadamente 495.732 toneladas de pollo. Cifras importantes, pero que por supuesto hay que fortalecerlas, potencializarlas. Ese es también nuestro compromiso el día de hoy al estar presentes en este evento. Queremos más agricultura ecuatoriana en el mundo. De unos pequeños galpones con equipos rudimentarios hace 60 años, en los últimos años tenemos galpones de equipos climatizados y computarizados que garantizan salud y bienestar a las aves, lo que nos ha permitido tener rendimientos o técnicos similares y tal vez superiores a los de países más desarrollados. Y tenemos una industria avícola de primer orden en todas las fases de la producción, que es realmente un orgullo para los que estamos involucrados en ella y para todos los ecuatorianos. Para firmar dos convenios, que eso demuestra la cooperación interinstitucional que tiene agrocalidad, no solo con CONAVE, sino con muchas otras instituciones. Hablamos de cooperación, de coparticipación que busca la zonificación del sector avícola con miras a establecer compartimentos o compartimentación como una importante herramienta sanitaria para la exportación de carne de pollo. El segundo convenio es para la ejecución de programas de control y erradicación de una terrible enfermedad, que es la enfermedad de Newcastle, aquí en el Ecuador continental. Definitivamente la carne de pollo es eso, es sinónimo de salud y es una herramienta económica y accesible para todas las edades. ¡Gracias!